¡Te encontré, te encontré! ¡Bien! ¡Se acabó la fiesta! ¡Abróchense y vamos al cuartel! ¡Yo no quiero! ¡Quiero mi caca de arena! ¿Y este es el mejor plan de Romeo? ¡Rápido, rápido! ¿Ya llegamos? ¿Qué es esto? ¡Oigan! ¿Qué les dije? ¡No toqué nada! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y no salten! ¡Ay, vamos, chicos! ¡Son superhéroes! ¡No! ¡Tienen dos años! ¡Yo tengo tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Tengo sed! ¡Uno, dos, sed! ¡Dame leche! ¡Aquí tienen! ¡Compórtense, ¿sí? Debo descubrir cómo detener a Romeo Yo solo ¡Perdón! ¡Oye! ¡No pintes los muros! ¡Sí! ¡Y tú! ¡Baja de ahí en este instante! ¡Súper agarre de la casa! ¡Basta! ¡Es hora de un tiempo fuera! ¡Tranquilos! ¡No lloren! ¿Queremos buscar a Gekko otra vez? ¡Sí! En cuanto prepare mi rayo bebé, ese lagarto no sabrá ni qué pasó! ¡No, gatito! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Es la alarma del cuartel! ¡Oh, oh! ¡Romeo viene hacia acá! ¡Si me dispara, dominará al mundo con su ejército de bebés! ¿Ah? ¡A menos! ¿Quién quiere jugar al superhéroe? ¡Yo juego! ¡Yo juego! ¡Yo juego! ¡Yo juego! ¡Yo! ¡Robot me llamó! ¡Estaba haciendo algo con el tablero digital! ¡Había una especie de cristal! ¿Cristal? ¡Jamás lo había visto! Tal vez por eso perdimos nuestros poderes. ¿Por algo qué? ¿Hizo nuestro robot? ¡Vaya! Tal vez no está listo para ser un héroe en pijamas. ¿Qué están esperando? ¡Trasillos! ¡No podemos entrar! ¡No tiene energía! ¡Las puertas no funcionan! ¡Robot en pijama! Espera, Catboy. Trató de llamarme, ¿recuerdas? Lo que sea que haya hecho, trataba de ayudar. ¿Eso crees? ¡Wow! ¡Siempre trata de ayudar! Trató de conducir al gato móvil y... ¡Tammy trató de mejorar mi radio! ¡Gekos, galopantes! ¡No funcionó! ¡Debimos ayudarlo! ¡Él solo quería ser parte de la misión! ¡Pobre robot de pijama! ¡No es su culpa! ¡Sí! ¡Nosotros tampoco hacemos todo bien! ¡Ah! 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 La puerta, rápido! ¡Robot en pijama! ¡Robot en pijama! ¡Hola! ¡Su energía está muy baja! Agotó su batería para abrir la puerta. ¡Se sacrificó para salvarnos! Como lo haría un verdadero héroe en pijama. Robot en pijama ¡Por mis bigotes! ¿Qué es eso? Ese es el cristal que vi antes Ok, descuida Yo me encargo Cuidado, sea lo que sea Tiene algo que ver con nuestros poderes No puedo hacerlo Intentémoslo juntos Lo lograremos, somos los héroes en pijamas Los cuatro ¡Poder lunar de lobos! ¿Eh? Robot en pijama Envíe al búho deslizador ¿Qué están haciendo? ¡Salto lunar de lobos! No me esperaba eso Por suerte, Yoshi ¡Suban! Están haciendo trucos con el imán lunar Que ni luna se habría imaginado Hay que pensar como lobos ¿Y qué es lo que cada lobo quiere? ¡Quiere ir a la luna! ¡Ay no! ¡Nos perdimos! ¡Tenemos que subir para ver mejor! Ya sé Volaremos hasta la luna ¡Tomen el ascensor lunar! Ya los tengo Podremos llevarlos De vuelta al cuartel para vigilarlos Oigan, la luna está arriba ¡Por allá! ¡Aguá! 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 Es difícil pensar con los lobos no cerca ¡Peor aún! ¡Volar! Son imposibles desde que luna les dio su imán lunar Es cierto Y me pregunto por qué se los daría Robot en pijama ¡Muéstrame el museo! ¡Ahora! Me pregunto cómo van esos insectos persiguiendo a los lobos ¿Ah? Ya tuve el tiempo suficiente para decidir qué robar Todo el museo ¡Con mi cristal lunar de respaldo! ¿Cristal lunar de respaldo? Así fue como hizo la burbuja en el museo ¿Cómo encuadra eso con tu plan, Ululet? No encuadra Ya no tengo otro plan No puedes planearlo todo Ahora ya lo entendí Pero no tienes que planearlo todo Al menos no sola Somos equipo, ¿cierto? ¡Sí! ¡Aguá! ¡Hola chicos! ¿Qué pasó? Te fuiste Eso es lo que pasó ¡Ah! ¡Miren! ¡No esta vez! ¡Sí! ¡No vas a engañarnos otra vez! ¡Volver con el amo! ¡Es robot! ¡Corran, corran! ¡Ah! ¡Bienvenidos mis peludos amigos! Permítanme presentarles a mi increíble máquina transformadora de peluches ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Soy tu peluche! ¡Es decir, reversa, reversa! ¡Eso jamás pasó! ¿Entiendes? Bien. ¿Dónde estaba? ¡Oh, sí! ¡Soy tan listo! Por eso roba los peluches de todos. Para convertirlos en muñecos de Romeo. ¡Ay, no! ¿Qué fue eso, Catboy? Ah, hay que escondernos detrás del laboratorio y tomarlo por sorpresa. ¡Buena idea! ¡Tenemos que detenerlo! ¡Andando! Aquí es tu nuevo hogar. Parece que en verdad le agradamos. ¡Y nos puede ayudar en el cuartel! ¡Vaya! ¡Quedó super lagar brillante! ¡Entrenamiento felino! Te gustan ver esas fotos, ¿eh? Nunca había visto algo así. La escuela, el parque, el cuartel... Asombroso, ¿no? Aquí estamos. ¡Listos para salvar el día! ¡Por todas mis plumas! ¡En serio le gusta esa! ¿Dónde los conseguiste? ¿Son archivos del tablero digital? No solo quiere ayudarnos. Quiere ser uno de nosotros. ¡Un robot en pijama! ¡Romeo! Inventando otra vez. Algo grande. Mejor hay que averiguar. Yo cuidaré al robot en pijama. Espérenla que este super robot controlador esté listo. Controlaré a mi minibot otra vez. Haré que destruya su cuartel como lo planee. ¡Construyan! ¡Doble velocidad! Obedeceré tus órdenes como... Hola, soy Robert. Hola, soy Robert. ¡Gecko! ¿Qué estás haciendo? ¿Y el pequeño robot? El héroe de colores en pijama. ¡No! ¡Han de estar aquí! Estuve usando el tablero digital. Revisando los vehículos. Explorando el cuartel. ¿Explorar el cuartel? ¿Y si Romeo lo controla otra vez? No. Tenemos el robot controlador. ¡Super alas de boom! ¡Super velocidad! ¡Nichalinos hacia el sur! ¡Vaya por el otro lado a interceptarlos! ¡Ya no hay nadie! ¡Adelante, Ululet! ¡Hazlos volar! ¡Alas de búho! ¡Torbellino! ¡Cayeron en su propia trampa! ¡Me llevaré todo esto! ¿Y el ninja nocturno? ¡Cómo me encanta Halloween! Díganme, ¿se están divirtiendo? Robar los caramelos no es bueno, ninja nocturno. Respecto a caramelo o truco, bienvenidos a la parte del truco. Los caramelos desaparecerán uno por uno hasta que no quede ninguno. No podrás hacerlo, porque ya los tenemos. ¡Un fantasma! ¡Ay, no! Creo que sus amigos están en problemas. Mejor vayan a salvarlos. ¡Corran, corran! ¡Es una calabanza fantasma! ¡Y viene directo a los otros! ¡Mis caramelos! ¡Ya déjanos! Ok, Capitán Camerón. Velocidad luz para poder atraparla. ¡No es un fantasma! ¡Es Luna! Y va tras el resto de los caramelos. Cúbranme, yo me encargo. Siento que mis poderes están volviendo. ¡Llévalos al cuartel! Así los tendremos todos. Recarga el cristal, robot en pijama. Volveré pronto con el resto. ¡Así está mejor! ¡Uh! ¡Aros tontos! ¿No saben que los lanzó el ninja más grande de todos los tiempos? ¡Cat follará su regreso! ¡Esto no es justo! ¡Están cayendo en mis manos, robot! ¡Es hora de que comience la verdadera diversión! ¡Ah! ¿Quién primero? ¡Perfecto! ¡Gracias! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Aléjense de mí! ¡Oh, robot! ¡Todos esos poderes están sobre la montaña rusa! ¡Tráelos! ¡Nosotros llegaremos antes! ¡Mis rayas de gato volvieron, chicos! ¡Bien! ¡Ah! ¿Dónde están todos? ¡Ah! ¡Esto está apretado! ¡La seguridad primero! ¡Sí! ¡Rayas de gato! Catboy, recupera los poderes sigilosamente tomándolos en el aire con destreza, gracia y velocidad. ¡No entiendo a dónde se fueron! ¡Ah! 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 ¡No entiendo a mi feria injusta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está haciendo brazos extra con esas cosas! ¡Realmente es como un pulpo! ¡Estás en problemas, Romeo! ¡Prepárate para una clase de natación! ¡No me atrapará en mi pulpo, Bob! ¡Muajajaja! ¿Qué? ¡Serpientes sigilosas! ¡Qué oscuro! ¡Ah! ¿Tienes miedo? ¡Ja, ja, ja! ¡Tú eres el que está en problemas, lagartija! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Buena idea! Pero... tal vez deberían ser más brillantes. ¡Regreso a la superficie! ¡Ah! ¡Se requiere trabajo mecánico esencial! ¡Ah! Oye, no te esperábamos tan pronto. ¿Ocurrió algo? No, todo bien. El amo del mar no tiene bajo control. ¡Robot y pijama! Tienes que mejorar las luces. ¿Recuerdas? ¡Oh, sí! Quiero ver muy claro cuando mi Pulpo Bot me ayuda a conquistar el mundo. ¡Sí! Esa es otra razón por la que subí. Para decirles que Robot toma todo lo metálico para convertirlo en... ¡Ah! ¡Más brazos! Brazos flexibles de Pulpo Bot. Para ser preciso. Pronto llegarán a todo el mundo. Todos tendrán que hacer lo que yo diga. ¡O los atraparé! ¡Ah! Hay que detener toda esta destrucción, Armadillan. Únete y sea un héroe. ¡Yo ya soy un héroe! ¡Y es hora de darle una lección a Romeo! ¡Ah! 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 Eso no es ser un héroe. Solo destruyes cosas. Te ayudaremos a vencer a Romeo. ¡Basta ya! Yo puedo hacerlo. Creo que solo somos tú y yo, Armadillano. ¿Oíste eso, Robot? Armadillano. Muy bueno, amo. Tengo mis momentos. ¿Villano? ¿Villano? Un villano poderoso. Juntos detendremos a los héroes en pijamas y conquistaremos el mundo. ¿Qué dices, socio malvado? ¿Lo quieres volver a intentar? Yo... Yo... Yo creo que no, Romeo. Verás, soy un héroe. Como los héroes en pijamas. Oye, no hagas eso. Me avergüenzas. Te metiste con el héroe equivocado. Consideraste advertido. ¡Oye! Ah, Robot. ¿Qué haría yo sin ti? Déjame pensarlo, amo. Oh, no tú también, Robot. ¿Por qué todos siempre se ponen en mi contra? Por favor, vuelve, Robot. Por favor, eres mi ayudante número uno. Nadie más. Bien. Pero solo porque lo pediste, por favor. Para variar. Basta. Cosquillas, no. Eso me hace ver menos malvado. No es delfín, insectos en pijamas. Y tú también me volverás a ver. Alma, bombo. Tú averigua. Yo ayudo a Ululet. Lagartija. Me alegra que me acompañes. ¡Ya! ¡Pero tengo que balancearme! ¡Oye, vuelve! ¡Wow! ¡Él puede verlo todo desde aquí! ¡Uy! 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 ¡Cuántos jugadores tienen! ¡Descuida! ¡Lo tengo! ¡Lo lamento! ¡No iré a ningún lado! ¡Ah! 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 ¡Buajajaja! ¡Definitivamente no irás a ningún lado! ¡Aún no! ¡Listos, niñalinos! ¡Quiero la mancha pegajosa! ¡Sí! 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 ¡No vamos! ¡Ah! ¡No es justo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Desde aquí puedes ver todas las calles! ¡Los jugadores! ¡No tenemos oportunidad! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tienes razón! ¡Ululet! ¡A la izquierda! ¿Ah? ¡Ululet! ¡Sí! ¡Ululet! ¡Nadie vence al Club Ninja Lino! ¡Somos el mejor equipo que hayan visto! ¡Ah! 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 ¡Súper fuerza de Gecko! ¡Ah! 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 Lamento, chicos. Lo intenté, pero me vencieron. ¡Pero hay que detenerlos! ¡Están manchando todo! ¡Sí! ¡Ya lo noté! ¡No podremos ganar sin ti! ¡Qué linda flor! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Tú! ¡Es verdad! ¡En serio me gusta! Yo, yo creí que ustedes no querían que pintáramos por todos lados. No estás pintando por todos lados, sino en una hoja de papel. Y eso está muy bien. ¿Ves? ¡Qué bonito está! Por eso no te gusta el juego de Ripley Howlermes, ¿así? Les gusta destruir cosas, pero ¿a ti te gusta pintar? Así es. Eres un buen lobesno. Tal vez, a veces... ¡No! ¡No puedo! Ellos dicen que los lobesnos no pueden ser buenos. Entonces, ¿cómo es que un lobesno malo podría pintar algo tan lindo? ¿Quieres que pintemos juntos? ¡A todo lobesno! ¡Ah! 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 ¡Te tengo! ¡Oye! ¡Ah! 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 ¡Até�os ya lo beso! ¡Ah, vamos a como se los besos! Vamos. Te agradezco por lo mucho que me divertí pintando contigo. Oh, Kevin. Eso fue divertido. ¿Quién diría que un lobesno y un lagarto podrían pasarlo tan bien? Sí. Tal vez podríamos hacer a este lagarto un lobo lagarto. Creo que es divertido ser bueno de vez en cuando. ¡Kevin! ¿Qué haces con esa lagartija? Debiste ir por más pintura, no a jugar. ¡Ajá! ¡Atrás, plumitas! ¡Yep! 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 ¡Súper! ¡Agárrate el lagarto! ¡Kevin, auxilio! ¡Falta tu aullido! ¡Oh, no lo sé, chicos! ¡Hazlo, amigo! ¡Oh, no quiero ser un lobesno malo todo el tiempo! ¡Quiero ser bueno! ¡Quiero ser un lobesno bueno! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Jamás vi a Catboy y a Ululet competir uno contra el otro! ¡Debe ser porque son villanos! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Veamos quién es más veloz! ¡Soy invencible! ¡Ah! ¡Yo creo que no, gatito! ¡Oye! ¡Ah! 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 ¡Alto! ¡Ya los tengo donde quería! Oye, ¿qué estás haciendo? ¡Vamos, chicos! ¡Soy yo! ¡Somos amigos! ¿Recuerda... ¿Amigos? ¡Más bien, superenemigos! No, es lo opuesto. Somos súper amigos. Vaya, vaya, vaya. Parece que mi rayo opuesto comienza a disiparse. Tal vez necesitan un refuerzo. ¡Horra por el amo! ¡No! ¡Súper escudos de Gecko! ¡Amo! Vamos, rayo opuesto. ¡No temas! El Capitán Cerebrito está aquí. ¿Te puedo ayudar? Vaya, gracias Capitán Cerebrito. Pero creo que estamos bien. ¿En serio? Pero la Pantera Negra y el Búho Oscuro siguen sueltos en la ciudad. Esto se vuelve muy extraño. ¡Ahí están! Ok, súper amigo. Hay que vencer a esos villanos. Ah, ok. ¿Por qué no? ¡Bantera! ¡Búho Oscuro! ¡Por aquí! Tenemos compañía. ¡Tras ellos! Capitán Cerebrito, al rescate. ¡No! 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 ¡Ah! 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 ¡Oh, no! Por todas mis plumas. ¿Qué hacemos ahora? ¡Camero no debe vernos en acción! Aguarden y esperen mi señal. ¿Qué crees que haces con nuestras bolsas de caramelos? Solo son disfraces. ¿Tú puedes hacerlo? Sí, Capitán C-C-C-C-Cameron. ¡Deja de hablar y entrega esas bolsas! ¡Aléjense! No quiero usar con ustedes mi súper patada de tornado. ¿Eres un nuevo superhéroe? Sí, soy el Capitán Cameron. Superhéroe intergaláctico del espacio exterior. No doy autógrafos. Tengo una misión. ¿Ya has ido a la luna? Aún no. La noche ha sido difícil. Y si me disculpan, me iré súper rápido de aquí. ¡Él no es nada! ¡Tomen el botín! ¡Insectos! ¡Useré la tormenta interplanetaria! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ales de fuerza, Regina! ¡Ah! 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 ¡Wow! ¿Yo hice eso? ¡Jamás me quitaré este disfraz! ¡Mejor huy ahora! ¡Corre! ¡Corre! ¡Es hora de que llegue un héroe real! ¿Qué están esperando, ninjalinos? ¿El Año Nuevo? ¡Ah! 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 ¡Tras ellos! ¿Ah? ¿Qué? ¿A dónde van? ¡Eso es! ¡Mis superpoderes los hicieron volar! ¡Ah! ¡Igual que a los caramelos! ¡No! ¡Vamos! ¡Será divertido! Oigan, ¿qué está diciendo su pequeño robot? ¡Oh, oh! Hay villanos nocturnos por toda la ciudad. ¡Vamos a necesitar refuerzos! ¡Súper fabuloso! ¡Armadilan tiene el poder! ¡Para los villanos poder vencer! ¡Ah! Nuestra frase no dice así. ¡Nosotros salvamos el día! ¡Suelta eso, Romeo! ¡Oblígame! ¡Ok! ¡Tú lo pediste! ¡Superfuerza de Gecko! ¡Ah! ¡Amo! ¡Ayúdame! ¡Bien! ¡Pero mira este truco! ¡Lo llamo mi golpe al suelo! ¡Oh! ¡No es justo! ¡Armadilan se les unió! ¡No! ¡Error! 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 ¡Auxilio! ¡Armadilan! ¡Sí! ¿Quién es el jefe ahora? ¡Auchy! ¡Eso dolió! ¡Ni siquiera yo hubiera destruido la ciudad mejor! ¡Muajajaja! ¡Que vengan los héroes a limpiar! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Eso no! ¡Plumas de búho! ¡No! ¡Aquí viene el poder de Dylan! ¡Bien! ¡Aaah! 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 ¡Ah! ¡Bum! ¿Qué? ¿Armadilan? Ahora soy parte de la patrulla de héroes. Y me llevo esto. ¡Che! ¡Che! ¡Pobres héroes en pijamas! Su nuevo aliado tomó el control. ¡Wah! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Devuelve eso al museo enseguida! ¡Wiii! ¡A este museo antiguo y sucio! Pero ya no podrían volver a hacer... ¡Esto! ¡Manchas fuera! ¡Ah! 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 ¿A dónde va? ¡Pista de búho! 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 ¿No? ¡Claro que sí! Miren esas formas con tanta gracia. Piensen en la habilidad que se requiere para rebotar una mancha así. ¡Las cosas del museo! Los ninjalinos las pusieron por toda la ciudad. ¡Le lanzarán manchas a todo! Será la mejor manchificación voladora y con rebotes del mundo. Su escuela ya no visitará ese aburrido museo, sino que vendrán a admirar las increíbles manchas que son mías. ¡Mías! ¡Mías! Eso suena a una terrible visita escolar, amigos. ¡Descuiden! ¡No lo hará! ¡Soy el mejor! ¿No? ¡Tú vuela tras él, Lululep! ¡Catboy, tú corre! ¡Oído, felino! Vayan a la montaña misteriosa y sigan el plan. ¡La montaña misteriosa! ¡Van a ir ahí! ¡Todo es parte del plan! ¡Pero las manchas van hacia allá! ¿Cómo sabes que es un plan? Por lo que oí. ¿Qué oíste? El ninja nocturno dijo el plan. ¡Puede significar lo que sea! ¡Ven! Definitivamente traman algo en la montaña. Tienes que ir tras ellos. ¿Yo? ¡Pero! Yo debo correr tras las manchas. Ululep enfrentará al ninja nocturno en el aire. Y solo quedas tú para averiguar qué traman esos ninjalinos. Ok, eso creo. ¡Súper velocidad! ¡Súper alas de púho! ¡Aquí vamos! ¡Woohoo! ¡Serpientes sigilosas! ¡Ellos seguirán al villano mientras yo sigo a sus secuaces! ¡Vayan por ellos! ¡Nunca los atraparán insectos en pijamas! ¡Los sacaré de ruta con mi súper Torbellino! Yo cargaré esas burbujas rebotadoras con mi Súper Fuerza de Gecko. ¡Sí! ¡Súper Fuerza de Gecko! ¡A la segunda Torbellino! ¡Sí! ¡Aquí voy al rescate! ¡Nadie roba nuestros goms! ¡Ah! ¡Soy tan súper como ellos! ¡Si solo estas cosas no me estorbaran! ¡Ah! ¿Eh? ¿Y si le agrego mi velocidad al rebote? ¡Sería un movimiento asombroso! ¡Tal vez sea el mejor de todos! ¡Súper rebote felino! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! Sabemos que eres súper. No tienes que demostrarlo. Lo siento. Estaba probando mis movimientos. ¡Son súper! ¿No? ¡Sí! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Alto! ¡Oh! 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 Pero yo soy muy bueno con los planes malvados. Pero no tan bueno como yo. Pero no esconderse ladrones en pijamas. Para encontrarlo no tendremos problemas. Listos para rendirse, ¿eh? No nos rendiremos por algo que no hicimos. Mira eso. ¡Esos malvados ninjas! ¡Los llevaré ante la justicia! No tan rápido. Primero, hay que averiguar por qué lo hicieron. Esperen. ¿Y si el ninja nocturno lo hizo para mantenernos ocupados? ¿Y distraernos? Sí. Y poder hacer lo que quiera sin que ninguno le estorbemos. O tal vez el ninja nocturno creyó que puede hacer lo que quiera sin que ningún héroe le estorbe. ¿No fue lo que dije? ¡Listos! ¡Vamos a atrapar a los malos! ¡Al estilo armadilan! ¿Y si mejor vamos por el estilo menos destructivo de Super Flash? ¡Bueno rodante! ¡Oye! ¡Cuidado con la estatua! Pronto se erguirá orgullosa mostrando a toda la ciudad al más grande ninja de todos. Y exactamente cómo planeas moverla. Ni yo tengo fuerza para levantarla. ¡Eso es porque no tienes dedos, ninja! ¡Mira cómo quitamos ese tonto cuartel del camino! Y lo reemplazamos con mi estatua. ¡Ninjalinos! ¡Catboy! ¡Toma los controles! ¡Lo tengo! ¡Alas de búho torpellino! ¡Los insectos en pijamas! ¡Creí que los ibas a encerrar por robar esos cómics! ¡Pero ya sabe que nos inculpaste! ¡Ja! ¡Listraigan al ninja nocturno! Voy a tratar de alejarlo del gong. Cuando lo haga, Catboy, corre y quítaselo. ¡Entendido! ¡Super camuflaje de Gecko! Ahora, ¿qué traman esos entrometidos? No importa. ¡No podrán contra mi gong de la dragona! ¡Muajajaja! ¡No! ¿Por aquí? ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡No! ¡Aquí! ¡Ah! ¡A las de búho torpellino! ¡Ah! ¡Protégeme! ¿Eso es un torpellino? Prepárense para volar con el aliento de la dragona. ¡Chicos! ¡Ayúdenme! ¡Te tengo! ¡Súper salto, felino! ¡Súper fuerza de Gecko! Gracias, Gecko. Muy bien. No hay problema. Conseguir el mazo no es fácil. ¿Qué vamos a hacer? ¡Oído, felino! Ya sé que dije solo una orden más, pero tengo tres problemas de los cuales tengo que encargarme antes. Descuida, Ninja Lino. Jamás devolveré este mazo. Jamás. 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 El Ninja Nocturno le mintió a la dragona. Seguramente jamás va a reunirla con el mazo. Pobre dragona. Jamás será libre ahora. Descuida. Conseguiré el mazo. ¡Súper velocidad! ¡No me gusta cuando hace eso! Oye, dragona. Rompe su burbuja ahora. ¡Resiste! ¡Te tengo! ¡Oh! ¡Una flor de loto que brilla! ¡Sí! ¡Wow! ¡Muy bien! Gracias. Es mi vuelo en picada. Está de lujo, ¿no? Es divertido. ¿Cuál es la siguiente pista? Es una clase de mapa ninja del tesoro. La estrella ninja marca el punto. Hay que encontrarla antes de que los ninjalinos destruyan la ciudad. Mis alas de búhos eran muy útiles. Y también son muy... ¡Linza! ¿Quién tiene el poder del búho? ¡Yo! ¡La encontré! ¡La estrella ninja! Ok, chicos. Lleguen a la calle principal y a la izquierda. ¡Ah! ¡Qué susto me diste! ¿Resolvieron la primera pista? ¡Suerte de principiante! ¡Jamás ganarán! ¡Oh! ¡Si solo mis ninjalinos volaran! Los ninjalinos ni siquiera están tratando de resolver las pistas. ¡Sí! ¡Solo están siguiéndonos! ¡Tienen que hacer trampa para vencernos! ¡Vamos! ¿Segura de que este es el sitio? ¡Por supuesto! ¡Súper velocidad! ¡Nada adentro! ¡Tal vez esté abajo! ¡Llegamos primero! ¡Súper velocidad! ¡Súper fuerza de Gecko! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡El segundo tesoro! ¡Uno más! ¡Dime la última pista! ¿B, B, A, C... ¿Es una clave? ¡No! ¡Son instrucciones para origami! Es el arte japonés de formar cosas doblando papel. Doblas A con B con C y... ¡Guau! ¡Es un dragón! ¡Ya sé dónde puede estar el último tesoro! ¡En el museo! ¡Ataca! ¡Pero no vencerás a mi escudo reptil de... ¡Geckos, calofantes! ¡Gecko! ¡El equipo de vibración sónica! ¡Muy conveniente! ¡Amo! ¡Descuida, Gecko! ¡Rayas de gato al rescate! ¡La máquina para aumentar el peso! ¡Sí! ¡No! ¡Me encanta! ¡Sí! ¡Que te encanten mis plumas! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡La máquina de viento anti plumas es el mejor cinturón con poderes! ¡Y es muy cómodo también! ¿Venciste nuestros poderes? Pero son tan cool. Solo lo dicen ustedes. Y eso lo escuché de mi pequeño espía, Bot. Él grabó todo. Los nuevos poderes que Robot en pijama nos ayudó a encontrar son increíbles. Durante el día, durante la noche, mi poder es el mejor. ¡Oh, sí! ¡Es el mío! A tanta presunción, me ayudó a crear mi mejor plan. ¡Qué bajo! No es así. Hice que Robot los atacara para poder ver sus poderes en acción. Ya después, solo necesité mi cinturón todo en uno para vencerlos para siempre. ¡Súper fuerza de Gecko! ¡Oh, es inútil! ¡No sirve de nada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! No puedo creerlo. ¡Romeo ganó! Oh, ¿qué dijiste? Descuida, amo. Lo grabé con el micrófono que está integrado a mi cinturón. ¡Romeo ganó! ¡Ah! Música para mis oídos. Pueden llamarme Romeo el Grande. ¡Ah! ¿Qué vas a hacer ahora? Aún no he pensado en eso. Yo, ah... ¡Romeo ganó! Tocaré mi rap de la victoria de Romeo en la radio. Pondré banderas impresas con mi rostro y, ah... Haré batas de laboratorio para que todos se parezcan a mí. Ah, amistad, sí. Muy mal, Robot. Con superpoderes o no, tengo la velocidad para huir de aquí. ¡Adiós! ¡Ay, no! ¿Son premios para gato? ¡Yo amo los premios! ¡Ay, no! Comienzo a actuar como si fuera un gato. Vamos, Catboy. Eres un héroe. Puedes resistirte a un premio para gato. ¡Meow! ¿Eh? ¡Ah! Robot está feliz. ¡Oye! ¡Ya basta! ¿A quién no le gusta esto? ¡Ew! Se comió un premio para gato. Catboy, ¿te sientes bien? Descuiden, chicos. Tengo un plan. Ya lo oíste. Tiene un plan. ¡Ah! Esto se siente bien. ¿Qué decías? No lo entiendo. Descuida, Catboy. Te cambiaremos de nuevo. No me gusta cómo se oye eso, amo. Dijiste que podía conservar al gatito. Claro que sí, robot. Entonces destruiré el rayo metamorfo animal para que nadie me lo quite. ¡Es una idea terrible! ¿Por qué vas a destruir el rayo metamorfo animal si lo necesito para convertir a todos en mascotas? Sí, amo. Porque los héroes en pijama siempre te derrotan. Yo... Yo no diría que siempre. Ah, yo sí. Pasa cada vez. Por eso debo destruirlo para conservar a mi hermoso gatito. ¡No! ¿Oíste eso? El robot va a destruir el rayo. Hay que salvar a Catboy antes de que sea tarde. Lo haremos. ¡Tras ellos! ¡Están escapando! No. Debo destruir el rayo para proteger al gatito Catboy. ¿Dijiste que no? No puedes decir que no. ¡No es una orden! No. ¡Guau! ¡Bien! ¡Iré tras ellos yo mismo! ¡Debemos irnos! ¡Oh, no! Ya lo veremos. Tengo una idea. ¡Súper velocidad! ¡Qué gran idea! ¡Qué gran idea! Usas tu velocidad para crear una vibración que rompa el cristal. Esa es la idea. Por desgracia, no se tocan entre sí. ¿Y por qué no? ¡Súper fuerza de Gecko! ¡Oye! ¡No! ¡No puede ser! ¡Esos insectos no podían escapar! ¡Mis súbditos tendrán que esperar! ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Sí! ¡Pronto! ¡A la nave! ¡Hay que volver a la Tierra! Espero que Robote en Pijama haya reparado la nave. De verdad quiero irme a casa. ¡La reparó! ¡Nos vamos a casa! ¡Alto! ¿Cómo que hay un problema mayor? ¡Adivina, lagartija! ¡Rápido! ¡Sépárense! ¡No le servirá! ¡Sus poderes no funcionan igual en la luna! ¿Recuerdan? ¡Es cierto! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Apagaré mis botas de gravedad! ¡Buena idea! Tal vez no sea veloz en la luna. Pero tengo unos trucos bajo la manga. ¡Wow! ¡Ah! ¡Wow! 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 ¡Oh, por favor! ¡Tendrás que hacer lo mejor que eso, lagartija! ¡Hay que proteger todos los carros! ¡Sí! ¡Eso! ¡Eso quise decir! ¡Usa tu fuerza para ponerlos en círculo! ¡Los defenderemos juntos! ¡Súperfuerza de Gecko! ¡Aquí estoy, amigo! ¡No nos detendrán niños en círlamas! ¡A sus posiciones! ¡Súperescudos de Gecko! ¡A las de Botorbellino! ¡Súperrayas de Gato! ¡Por mis bigotes! ¡Los estamos venciendo! ¡A ellos! ¡Oh, no! ¡Eso no! ¡Tú que es fuerza de Gecko! ¡Gekko! ¿Qué estás haciendo? ¡Gasboy! ¡Gecko! ¡Auxilio! ¡Ya tienen uno más! ¡No! El pequeño Gecko ama a otro lagarto. Puede ser útil para nuestro plan. ¡Gecko! ¡Contábamos contigo! ¡Lo siento! ¡Es que... ¡Solo mírenlo! ¿No creen tan bien que es fabuloso? ¡Esos ojos! ¡Esa lengua! ¡Esas escamas! Tal vez sea algo entre lagartos. ¡No pasará otra vez! ¡Prometí servir y proteger todos los carros del carnaval donde sea! ¡Vamos! ¡Aún podemos atraparlos! ¿Cómo? ¡Mi vehículo no sirve! ¡En los carros! ¡Así podríamos cuidarlos al mismo tiempo! ¡Yo quiero un lagarto! ¡¿Qué? ¡Era el que tenía más cerca! ¡Robot en pijama! ¡Te necesitamos! ¡Ahí están! ¡Más rápido! ¡Devuelve esos carros! ¡De todas formas, ¿para qué los quieres? ¡Oh! ¡El ninja nocturno no es quien los necesita! ¡Romeo! ¿Qué hacen ustedes dos juntos? ¡Trabajando en mi plan más malvado de todos! ¡Estos artefactos transforman los carros en malvados carros robot! ¡Controlados por mi mente! ¡Mua ha 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 ha!